Hola, buenas. Vamos a esperar un par de minutos para que se vaya conectando la gente y empezamos con esta última sesión del taller concepto de teoría marxista. En un par de minutos empezamos. Vamos a esperar un par de minutos. Y ya camino de Madrid y en última instancia a Bilbao, donde confío en que nos veremos algunos. Bueno, pues voy a empezar ya. Ya se irá conectando la gente si eso. Por supuesto, el tema de hoy es subsunción formal y subsunción real y confío en que podamos volver sobre algunos de los temas que hemos estado tratando en estos días y resumir al menos parcialmente algunos de estos, aunque nos vamos a enfocar, por supuesto, en este tema. Así que ya digo, vamos a empezar. La RAE da dos definiciones de subsumir, siendo la primera incluir algo como componente en una síntesis o clasificación más abarcadora y la segunda considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso particular sometido a un principio norma general. El concepto de subsunción tiene importancia en la historia de la filosofía. Para la filosofía clásica y medieval simplemente la subsunción era una respuesta a la pregunta de a qué pertenece algo, ¿no? O sea, bajo qué universal cae un particular concreto. Un universal sería un concepto como gato o mesa o un concepto incluso más general como felino o mueble o incluso más general que felino, animal. Y el particular sería ese mueble de cuatro patas o ese animal de cuatro patas que me encuentro. Entonces, a través de la clasificación en géneros y especies o bajo qué género y especie estaba subsumida cada cosa, la filosofía medieval podía conseguir una clasificación, digamos, de todo. El género sería lo más alto en un nivel clasificatorio, por ejemplo, animal, y la especie algo más concreto, por ejemplo, humano. Bueno, entonces la filosofía medieval ordenaba sus clasificaciones de la forma en que sus definiciones, lo que se decía, por género y diferencia específica. O sea, definir algo es definir bajo qué género cae, bajo qué género está subsumido y cuál es su diferencia específica. Por ejemplo, el humano es un animal, este sería el género o lo más alto, y también es un animal racional. Lo más racional sería la diferencia específica de esa especie que es el humano, según la tradición en última instancia. En esto se demonta hasta Aristóteles. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, con Kant, se da una transformación decisiva de lo que significa del uso del término subsumir. La obra con la que Kant transforma decisivamente la historia de la filosofía, la crítica de la razón pura, insisto en que tengamos delante el PowerPoint. En la crítica de la razón pura Kant se pregunta por cuáles son las posibilidades, las condiciones de posibilidad del conocimiento objetivo. Lo que le lleva a responder la pregunta, ¿cómo conocemos? Y la crítica de la razón pura es una suerte de polémica simultánea contra dos opciones que Kant considera igualmente erróneas. Por un lado, el empirismo, o la tesis de que todo el conocimiento proviene de última instancia de los sentidos. Y por otro lado, el racionalismo dogmático, o la idea de que la razón aprende directamente cómo son las cosas en sí o la estructura de las cosas en sí mismas. Un dogmático, como ya comentamos el otro día, es desde Kant precisamente aquel que no puede justificar sus afirmaciones, que es de lo que Kant acusará a sus enemigos. Entonces, una de las innovaciones decisivas de Kant consiste en defender que la unidad mínima del conocimiento es el juicio. No la impresión, no la intuición, sino el juicio. Un juicio es una forma de mediación porque es una relación entre un sujeto y un predicado. Y el juicio también es una actividad, porque siempre es un sujeto que piensa el que conecta un sujeto y un predicado. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que desarrolla Kant es cuál es la correcta relación entre entendimiento, que tiene que ver con lo que nosotros entenderíamos grosso modo como razón, y la sensibilidad en el conocimiento. La cuestión fundamental es que para Kant conocer consiste en dar forma a la multiplicidad sensible que conocemos a través de los sentidos. O sea, los sentidos reciben, digamos, unos inputs sensibles, pero conocer, que el conocimiento sea objetivo obliga a darles forma, hacer que caigan bajo conceptos. Yo recibo la impresión sensible de algo que tiene cuatro patas y cuando lo conozco objetivamente es cuando cae algo que caiga bajo el concepto de mesa, por ejemplo. Entonces, la idea de Kant es que las cosas no se nos imprimen en la cabeza, sino que a través de las categorías del entendimiento, que también son categorías como unidad, etcétera, el entendimiento da forma a los objetos, o más, da forma a la multiplicidad sensible y la convierte en un objeto, la convierte en conocimiento objetivo. Por eso, el conocimiento es una actividad que consiste precisamente en juicios. Hay varios tipos de juicios, pero el más elemental en este caso, para lo que nos interesa, consistiría en susumir un particular, la mesa que tengo enfrente, bajo un universal, como el concepto de mesa, de este modo, dando forma, el conocimiento se vuelve objetivo. Y bueno, para que el conocimiento sea objetivo, también tiene que poder referirse siempre a un yo pienso. O sea, la representación de una mesa tiene que poder ser acompañada, no es algo que haga falta enunciarlo, sino que es algo que siempre hay que presuponer que alguien esté pensando que eso es una mesa. Ese yo pienso que acompaña todas mis representaciones es lo que Kant llama con ese término tan intimidante que es unidad sintética de percepción. Que no es exactamente lo que tiene que ver con un yo empírico, psicológico, nuestro yo individual, sino que es una condición de posibilidad del conocimiento en general. Eso es a lo que Kant llamará trascendental. Lo trascendental para Kant no significa algo que sea muy importante, sino todo aquello relativo a las condiciones de posibilidad del conocimiento. En cualquier caso, que este es un resumen un poco chapucero de Kant, lo que nos interesa es que desde él la subsunción no es un hecho, sino un proceso que consiste en una actividad de dar forma, de determinar la forma de algo, o sea, su modo de existencia. Entonces, la pregunta clave de la subsunción o la cuestión clave es cómo, a través de qué proceso y qué mecanismos, se determina la forma de algo. Esto será el concepto, el uso que Marx dará al concepto. Hegel, como podréis ver los que hayáis visto, los que hayáis leído el texto de en Notes, que era el texto de hoy, Hegel criticará la versión de la sustitución de Kant diciendo que en la versión de Kant sobre lo que es el conocimiento, el universal que subsume al particular, o le da forma, parece ser independiente de éste. Parece ser que hay una cierta violencia hacia el particular, cuya misma particularidad es borrada al ser introducida en el universal. Entonces, aunque no nos vamos a detener mucho en esto, es importante quedarse con esta idea porque es muy importante para la teoría dialéctica. La diferencia entre un universal, lo que se llamaría abstracto, que sería el tipo de universal que es indiferente a los particulares, el capital es un buen ejemplo de esto, el capital es indiferente al contenido material de las mercancías con tal de que pueda venderlas. Frente a eso estaría la idea de un universal concreto, que siempre se identifica con la emancipación, que sería un universal en y a través y no a costa de lo particular. Es un universal que ya está presente en los particulares y no se les impone externamente. Por ejemplo, una relación, por así entenderlo, igualitaria entre los individuos de la comunidad en lugar de una relación mediada por una estructura alienada o externa como es el Estado. Esta relación con Hegel y Kant, en lo relativo al tema de la subsunción, aunque no solo al tema de la subsunción, nos impide ver cuál es la relación de Marx con la filosofía, porque Marx en la juventud, y uno de los presupuestos que seguirán su obra, es la idea de haber superado la filosofía como una suerte de discurso abstracto. Sin embargo, esta superación no consiste en una negación, digamos, abstracta de la filosofía, que se consideraría una especie de esto no me gusta y queremos algo totalmente diferente, sino que pasa a través de ella para romper con ella. O sea, el libro de Leslie Kolakowski, que es una crítica brutal y muy errónea al marxismo, las principales corrientes del marxismo, empieza diciendo Marx, Karl Marx fue un filósofo alemán y dice esto no es una trivialidad porque Marx en el fondo es heredero de toda una tradición que para él es muy errónea. Sin embargo, decir que Marx es un revolucionario alemán es mucho más útil como crítica de Kolakowski para entenderle a Marx, porque Marx precisamente se comporta como un revolucionario al hacer teoría en el sentido de que toma conceptos de la tradición filosófica, los que hemos ido explicando, forma, subsunción, totalidad, apariencia, etc., y los convierte en elementos de una teoría revolucionaria. Aquí hay una frase muy larga de Ray Brassier sobre cuál es la relación de Marx con la filosofía. Voy a leerla. Precisamente porque elude la absolutización antidialéctica, o sea, esta sería la negación abstracta, creer que uno ha roto completamente con lo pasado. La ruptura de Marx con la filosofía tradicional solo puede entenderse propiamente a través de los recursos de la filosofía. Reside en una doble inversión. Marx revoca la subordinación racionalista de lo sensible a lo inteligible a la vez que anula la subordinación empirista de lo inteligible a lo sensible. Al sugerir que lo sensible, o sea, lo que es concreto de la realidad, las relaciones reales que dan lugar a ciertas formas, es lo inaparente, lo que no es perceptible para la consciencia ordinaria, y lo inteligible, lo aparente, lo que la consciencia ordinaria percibe son apariencias que ocultan las relaciones reales, Marx se libera simultáneamente del racionalismo y el empirismo. La crítica de la economía política se sigue de esta doble inversión, unida a la tesis de Marx, según la cual lo que es concreto de la realidad solo puede ser aprendido por medio de la abstracción. O sea, la cuestión es, lo sensible o concreto de la realidad no es lo que nos aparece en nuestra consciencia ordinaria como productores de mercancías. Lo que nos aparecen son, de alguna manera, ilusiones o formas mistificadas, el movimiento del dinero por sí mismo, en lugar de la actividad real que constituye esa relación social, que en el último instante es la relación de clase, que es el dinero. Entonces, solamente a través de la abstracción podemos descubrir lo que es concreto de la realidad o lo que es sensible. Un ejemplo de esta crítica de la filosofía de la juventud de Marx sería su crítica de Hegel, precisamente porque, si bien Hegel había criticado la versión kantiana de la subsunción como algo supuestamente violento, externo a los particulares, y, por tanto, una rara forma de violencia con respecto a ellos. En la filosofía del derecho Hegel parece volver a pensar la relación entre el poder ejecutivo y el pueblo, por así decirlo, en términos estrictamente de subsunción en este sentido. Aquí tenemos la cita del artículo de Nodes. En lugar de esforzarse por presentar la decisión del soberano como un universal concreto y inmanente en los particulares, Hegel la presenta como universal abstracto y externo al que los particulares han de ser subordinados por el poder ejecutivo por medio de la policía y el poder judicial. Entonces, el joven Marx dirá, la única declaración filosófica que Hegel hace sobre el ejecutivo es que subsume lo individual y lo particular bajo lo general, etc. Hegel se conforma con esto. Por un lado, la categoría de subsunción de lo particular, etc. Esto tiene que ser concretado. El estilo de esta cita es tan taquigráfico porque Marx no publicó este libro. La crítica de la filosofía del estado de Hegel es un libro que se publica mucho más tarde. Pero, en última instancia, Marx, como ya he dicho, reprochará a Hegel haber pensado la política de forma mistificada aplicando aquel error que él encontrara en Kant. En cualquier caso, estas cuestiones de juventud nos interesan menos porque la curiosidad, precisamente, es que es este tipo de relación externa o de indiferencia hacia el particular la que Marx utilizará críticamente en su concepto de subsunción. Claro, porque él entiende que la subsunción capitalista funciona así. La idea de subsunción aparece principalmente en un escrito de Marx que se llama Los resultados inmediatos del proceso de producción. Se le ha llamado el capítulo sexto o capítulo inédito del Capital. Michael Henry dice que esto no es correcto, aunque reconozco que no recuerdo por qué lo dice, así que tendremos que dejarlo así. En cualquier caso, Marx no lo publicó en el Capital, sino que fue publicado más tarde. En este capítulo, por así decirlo, Marx se refiere a subsunción formal, a subsunción real, establece la diferencia entre ambas, del proceso de trabajo. O sea, Marx siempre utilizaba el concepto de subsunción, es importante tener esto en mente, en relación con el trabajo o el proceso de producción. Esto significa que su concepto de subsunción es crítico y describe un proceso en que la forma es, en principio, diferente al contenido, porque así es como funciona el Capital. O sea, desde la perspectiva del Capital, es indiferente producir sillas, vacunas o bombas de racimo. Lo que importa es el valor de cambio, la acumulación del plusvalor, etcétera. Y es indiferente también a cómo, a los intereses de las personas que componen el proceso material, etcétera. Incluso con su posición técnica en la medida, salvo desde la perspectiva del beneficio. Bien. Para comprender los conceptos de subsunción formal y subsunción real, hay que comprender otros dos conceptos que están íntimamente relacionados con ellos, que son el concepto de plusvalor absoluto y el concepto de plusvalor relativo. Y para eso tenemos que recapitular un poco el argumento del volumen 1 que dijimos. Voy a recapitularlo muy rápido para poder llegar a lo que nos interesa ahora. El volumen 1 empieza diciendo cómo el producto de trabajo de productores privados independientes toma necesariamente la forma del valor. Necesita adquirir una cierta, una forma de objetividad especial, independiente de sus propiedades físicas. Y es esta objetividad, o sea, que las mercancías poseen valor, lo que hace que sean intercambiables en una determinada magnitud. Esa magnitud es medida por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Posteriormente, el intercambio es lo que hace que esos trabajos privados e independientes se conviertan en trabajo social. Después, el análisis de la forma del valor demuestra la necesidad del dinero como forma autónoma del valor. El equivalente universal a través del cual todas las mercancías expresan su valor. Cuando comparo mi mercancía particular con el dinero, cuando la equiparo, el dinero representa directamente el trabajo social. Entonces, si consigo intercambiarla por dinero, mi trabajo de alguna manera es validado, mi trabajo privado, y se convierte en trabajo social. Si no lo consigo, mi trabajo es literalmente inútil. Es casi un hobby, algo en que he perdido el tiempo. Bien. Después, Marx pasa a decir, todo esto lo fuimos explicando en la sesión 1, que para que el dinero pueda funcionar como capital, siendo la definición de capital valor que se valoriza, el proceso de circulación no puede consistir en un vender para comprar. Mercancía, dinero, mercancía. Porque ahí el valor desaparece en el consumo. El proceso debe ser comprar para vender para que al final del proceso haya un incremento cualitativo en el valor. Dinero, mercancía, más dinero. Entonces, Marx se hace la pregunta, ¿cómo es posible que haya un incremento en el valor si lo que intercambiamos son equivalentes? Esto es, magnitudes iguales. Y se responde diciendo que el plusvalor o el incremento de valor inicial es posible porque existe una mercancía especial, la fuerza de trabajo, que tiene la peculiar cualidad de producir valor. El valor de cambio de la fuerza de trabajo está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su reproducción y producción, la vida del obrero. Su valor de uso, sin embargo, es el trabajo mismo, una actividad que produce valor. Entonces, lo que el obrero recibe es el pago por su fuerza de trabajo o salario, lo que el capitalista consume es el trabajo vivo del obrero. Esta diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio y la fuerza de trabajo es la que permite al capitalista obligar al obrero a producir más valor que el que cuesta su fuerza de trabajo. Esto es, a producir plusvalor. Y, por lo tanto, el capital como valor que se valoriza está fundado sobre el plusvalor. Esto es, sobre la explotación del obrero. La fuerza de trabajo es una mercancía. Por otro lado, la fuerza de trabajo es una mercancía que el obrero se ve obligado a convertir su fuerza de trabajo en una mercancía en objetificar su fuerza de trabajo y venderlo en el mercado por la separación de trabajadores y medios de subsistencia que obliga al obrero a tener que reproducir el capital para reproducirse. Por tanto, la no equivalencia de la explotación se da a través de y está oculta por la equivalencia del intercambio en el mercado de trabajo. Luego, después, un elemento importante de la primera de la explicación o la exposición hasta ahora es la cuestión del fetichismo. El fetichismo, dijimos, está en una cuestión de la conciencia como una cuestión objetiva o una forma de dominación. O sea, en una sociedad cuyo nexo social se da en el mercado, los productores están realmente dominados por las mercancías, por los movimientos del mercado. O sea, las mercancías son cosas a las que se han investido de poderes sociales y ninguno de los productores puede controlar ni predecir propiamente los movimientos del mercado. Entonces, las relaciones entre productores y privadas independientes se expresan necesariamente de esta forma fetichista en la dominación impersonal del valor. Al ser producto de nuestra actividad, de la forma en que nos relacionamos, pero una actividad inconsciente o no planificada, los poderes sociales de las mercancías parecen realmente poderes naturales. Parecen moverse por sí mismas, el mercado parece moverse por sí mismo porque en realidad nadie está al mando. Es el fruto de un montón de interacciones independientes entre sí. Y por eso Marx dice que las relaciones entre personas aparecen como relaciones entre cosas y que aparecen como lo que son porque son realmente relaciones entre cosas. Es realmente el movimiento del mercado el que nos domina y el que en última instancia solo a través de él podemos asegurar que nuestro trabajo privado pueda acabar siendo considerado como trabajo social o siendo validado como trabajo social. Es este proceso el que rige el funcionamiento de la sociedad. Pero bueno, volvamos. Una advertencia importante sobre esto que he venido explicando que es básicamente la teoría del valor de Marx es que no es una teoría de los precios. Esta cita de Elena Lewis-Lange está muy bien. Es mucho más. Es el mecanismo clave que permite a Marx descifrar el fetichismo de la economía burguesa de catetos como el beneficio, la renta y el interés. El plusvalor es, podríamos decir, el fundamento lógico y real del beneficio, la renta, el interés y en general toda ganancia, toda creación de más valor. Y la creación del más valor es el fundamento de lo que sostiene el valor de producción capitalista. Pero no hay que confundir el volumen 1 del capital con el 3, donde sí se abordan cuestiones, específicamente se abordan cuestiones como la formación de los precios y el beneficio, etcétera. O sea, la forma más inmediata en que las relaciones sociales capitalistas aparecen en nuestra vida cotidiana, ¿no? En que, por ejemplo, nunca nos encontramos en nuestra vida cotidiana al capital en general, sino solo a muchos capitales. Y esto implica, por ejemplo, que el plusvalor no es idéntico al beneficio, aunque sea su fundamento, como hemos dicho, lógico y real. Bien. Vamos ya con la diferencia entre el plusvalor absoluto y relativo. El plusvalor absoluto es, muy sencillamente, aquel que se extrae a través del alargamiento de la jornada de trabajo. O sea, cuanto más larga sea la jornada de trabajo, mayor será el tiempo en que el obrero trabaje directamente para el capitalista, ¿no? O sea, si en una jornada de diez horas, en tres, el obrero ya ha producido el equivalente valor de su fuerza de trabajo, el resto de horas, lo que produzcan el resto de horas, pertenece íntegramente al capitalista. Sin embargo, aquí hay una cuestión, una cuestión curiosa, es que al contrario que, por ejemplo, el campesino medieval podía producir. En general, además, solía ser en sitios espaciotemporalmente separados, ¿no? Porque el campesino medieval solía producir lo que era pared en tierras comunales. Pero en cualquier caso, aunque fuera en la misma tierra, el campesino medieval puede saber qué hortalizas, para decir algo, está produciendo para él y cuáles está produciendo para el capitalista. O sea, porque le tiene que dar una parte. Sin embargo, para el obrero, la explotación se da en una y la misma jornada, en uno y el mismo sitio y para la producción del mismo producto, lo cual también tiende a ocultar la explotación. Sin embargo, el plusvalor absoluto, que ya hemos dicho, aquel que se deriva en última instancia del alargamiento de la jornada de trabajo, tiene límites naturales. No son límites claros, no son límites que podamos predeterminar de una vez y para siempre, pero sin embargo, son límites. Porque la jornada de trabajo no puede alargarse infinitamente. La gente no puede trabajar 24 horas todos los días. Los límites físicos del trabajador impiden alargamiento infinito de la jornada de trabajo. Entonces, si el capitalista por su propio set de beneficios, Marx lo llega a llamar ser lobuna de plusvalor, se ve impelido alargar más y más la jornada de trabajo y sin embargo, eso acaba yendo incluso contra su propio interés a largo plazo, porque la fuerza de trabajo se atrofia y por supuesto el trabajador se resistirá ante esta hiper explotación. Entonces, parecería que el capitalismo se encuentra ante sus propios límites, ¿no? Los límites de la jornada de trabajo impondrían límites absolutos a la extracción de plusvalor. Sin embargo, los límites absolutos al plusvalor absoluto no son los mismos que límites absolutos al plusvalor en general, porque hay otro camino, como dice Gollum, que está en esta página del PowerPoint. Otro camino es la plusvalía relativa. La plusvalía relativa se extrae como resultado de que un aumento de la productividad abarate el coste de las mercancías que el trabajador necesita para reproducirse. En un sentido muy trivial, la lista de la compra, o una cosa más amplia que la lista de la compra, que sería en última vez todo aquello que el trabajador necesita para reproducirse. Fundamental en este punto, aunque la plusvalía relativa se derive de un aumento de la productividad concreto, no todo aumento de la productividad da lugar a un aumento de la plusvalía relativa. De hecho, uno de los dilemas del modelo de producción capitalista es cómo mantener los aumentos de productividad dentro de los cauces del capital, o dentro de la forma de capital, que en última instancia tendrá la producción al valor de cambio y a la producción de plusvalor. Porque el aumento de productividad en principio da lugar a la producción de muchos más valores de uso, pero puede haber muchos más valores de uso sin que se haya incrementado el valor. Y la producción capitalista es esencialmente producción de plusvalor. Entonces, para que el capitalismo no funcione propiamente tiene que conseguir incrementar la producción de plusvalor. No vale con que produzca más bienes. Esto es a nivel del capital en general. El abaratamiento del coste de las mercancías que el trabajador necesita para reproducirse no es fruto de un plan consciente de la burguesía. La burguesía no se sienta a deliberar. Por supuesto que puede tener proyectos, puede tener su influencia en las estructuras estatales, etcétera. Pero no se envía que queden todos a hacer planes. El abaratamiento es un producto de la compulsión general a aumentar la productividad que la competencia trae consigo. La competencia, dijimos en días anteriores, es el medio a través del cual las líneas del modo de producción capitalista se imponen a los productores. Entonces, aunque hemos dicho que los aumentos de la productividad pueden traer incluso problemas al capitalismo si no consigue mantenerlos dentro de los cauces de la producción de plusvalor, al aumentar la productividad una empresa concreta, claro, esa es la cuestión de la diferencia entre el capital en general y los muchos capitales o cada empresa particular, a las empresas particulares si les interesa aumentar la productividad porque van a poder vender más barato. Al poder vender más barato, van a poder producir más valores de uso o bienes en una determinada cantidad de tiempo, pueden hacerse con un mayor nicho de mercado y vencer a parte de la competencia e incluso absorber a otros capitales que no podrán estar a la altura de esa competencia. Eso les da durante un tiempo los aumentos de la productividad dan durante un tiempo beneficios extraordinarios a ciertas empresas. Sin embargo, el crecimiento de la productividad derivado de la introducción de nueva maquinaria o de innovaciones tecnológicas y las superganancias que se resultan de ello tienden a igualarse en el tiempo. O sea, al final todas las empresas que sigan compitiendo en el sector, algunas se habrán quedado obsoletas y habrán dejado, habrán caído en la quiebra, pero algunas empresas, pero las que queden, las que sobrevivan, su nivel de desarrollo se acabará igualando. Ellas mismas invertirán en conseguir una maquinaria similar a su competencia, podrán robarle la idea si pueden, etcétera. Entonces, las tendencias contradictorias en el aumento de la productividad son las siguientes. Por un lado, el aumento de la productividad puede aumentar el plusvalor extraído si los aumentos de la productividad resulta en un abaratamiento del coste de la reproducción del obrero. Por otro, los aumentos de la productividad resultante de la introducción de más maquinaria, tienden a expulsar a cada vez más trabajadores del proceso productivo, sustituidos por máquinas. Estos trabajadores expulsados del proceso productivo son lo que Marx llama superpoblación relativa. Y también tiende a sustituir, como parte de lo mismo, el trabajo vivo, el trabajo de los obreros por máquinas o el capital variable que es esa parte del capital construida por el trabajo o el salario, la fuerza de trabajo o el salario, por el capital constante, que es la maquinaria o los medios de producción. Esto a largo plazo genera una contradicción inherente. El trabajo vivo es la fuente de plusvalor, pero a los capitales individuales les interesa a corto plazo sustituirlo por maquinaria para aumentar la productividad y esto les viene impuesto por las competencias. Si uno lo hacen ellos, lo harán otro. Y esto es una contradicción fundamental de la comunización capitalista que va reduciendo por sus dinámicas, digamos, corto plazistas o no conscientes, por ser un proceso que se da a la espalda de los productores o del control consciente porque se les impone a través de las leyes impersonales de la competencia acaban minando su fuente de eso, de el plusvalor, por así decirlo. Entonces, esto está muy vinculado con una cosa de la que no vamos a hablar, pero que tiene interés para quien quiera buscarlo, que es lo que se ha llamado la tendencia de creciendo la tasa de ganancia y en general esta tendencia que hemos mencionado sobre esta contradicción está en el centro de la teoría marxista de las crisis. Ahora que hemos explicado esto sobre lo que es la subsunción, la plusvalía absoluta y relativa, podemos responder mejor la pregunta de qué es la subsunción formal. Hemos quedado en que subsumir es incluir algo dándole forma. Entonces, subsumir no es sólo incluir un particular en un universal, sino el proceso de determinación a través del cual se obra la inclusión. ¿Qué significa esto? La subsunción formal es el proceso a través del cual el capital se apropia de y comienza a dar forma a los procesos productivos que señalan un contenido material preexistente y en principio el capital es relativamente indiferente al contenido. Recordemos la relación entre forma social y contenido material que abordamos en la segunda sesión. Forma social y contenido material forman una unidad. El capital se convierte en el modo de existencia de esos procesos productivos. Una forma social es el modo de existencia de un contenido material en un momento concreto. ¿No? La mercancía es la forma de existencia de la riqueza bajo el capitalismo. Etcétera. No pueden separarse absolutamente. Entonces, lo que el capital empieza a hacer es absorber lo que hay, tragarse lo que hay tal y como existe. Se apropia, por ejemplo, el trabajo artesano y lo somete a los dictadores de la valorización. Entonces, los artesanos tendrán que producir para el mercado y producir más, etcétera. Pero, en principio, podrán seguir... En principio, la solución formal no establece cambios sustanciales en el contenido material del proceso productivo. Los artesanos siguen produciendo las mismas herramientas, siguen controlando más o menos el proceso tal y como lo hacían antes, etcétera, etcétera. Siguen teniendo una cierta autonomía sobre lo que hacen dentro del espacio de trabajo. Lo que el capital hace simplemente en este punto es introducir cambios cuantitativos como alargar la jornada, ¿no? Derivado de la compulsión de producir más, producir para el mercado. Entonces, en la subsunción formal, el capital transforma el proceso de trabajo simplemente imponiéndole su forma, obligando a que se convierta en trabajo asalariado, orientado a la venta en el mercado y a conseguir acumular más y más capital. El contenido material del proceso de trabajo, las herramientas que utilizan, lo que los trabajadores hacen, cómo se organizan, se mantiene relativamente igual. La subsunción real, por el contrario, es el proceso a través del cual el capital pasa a transformar y moldear a su imagen y semejanza el proceso de trabajo, ¿no? A darle forma plenamente. Entonces, todo en el proceso de trabajo, todo su contenido material, pasa a orientarse a los fines del capital. Se introduce nueva maquinaria, se introducen mecanismos de control de los trabajadores y el trabajador acaba convertido en lo que Marx llamará un apéndice de la máquina. Esto se da principalmente en la asunción formal en el ámbito de la gran industria. Y esto se da incesantemente. O sea, el capital por su misma naturaleza transforma, o sea, impone nuevas formas incesantemente el proceso productivo. El proceso productivo, o sea, el proceso de producción capitalista es la unidad del proceso de trabajo y el proceso de valorización. y los dictados de la valorización, la necesidad de extraer más y más plusvalor, es lo que llevará al capital a transformar incesantemente el proceso productivo. En última instancia, la competencia es la clave, como ya hemos dicho, porque es lo que impulsa al capitalista a revolucionar una y otra vez el proceso productivo. Sin embargo, no solamente es la competencia lo único que puede llevar a introducir lo único que puede llevar al paso a la sustanción real. También puede serlo vencer la resistencia del trabajo, vencer todos aquellos resquicios del control obrero sobre el proceso productivo. Entonces, recordemos en ese sentido que la lucha de clases es el modo de existencia del capitalismo. Todas las categorías de Marx, valor, dinero, capital, etcétera, son modos de existencia o mediaciones de la lucha de clases. Entonces, el capital, en este tipo de operaciones, en otras, siempre va a encontrar resistencia, más o menos explícita y más o menos coordinada, más o menos revolucionaria o reformista, lo que fuera, por parte de los obreros. Entonces, la introducción de nueva maquinaria, mecanismos de control, transformaciones en cuáles son las fuentes de energía, pueden servir para socavar el poder del obrero o de la clase obrera organizada. Por ejemplo, en Reino Unido, el paso del carbón al petróleo como fuente principal de energía, bueno, no solo en Reino Unido, sino muchos países, permitió una gran victoria, un elemento muy poderoso de la clase obrera organizada que eran los mineros. Mientras que el carbón es una materia prima que necesita de muchísima fuerza de trabajo para poder ser extraída y esa fuerza de trabajo acaba teniendo, como fue en el caso de Reino Unido, un poder político importante porque al final puede asegurar suministro de energía. Recordemos, en el año 74 en Reino Unido, los mineros consiguen tumbar a través de una huelga larga el gobierno conservador de Edward Thiel, que fue también uno de los motivos por los que después Thatcher fue tan inclemente con los mineros, que se perciben claramente como un enemigo de clase. En cambio, el petróleo es una tecnología que necesita mucha menos fuerza de trabajo, una tecnología mucho más centralizada que concentra el poder en ciertas zonas o países poderosos, estilo Arabia Saudí, y en países que controlan el suministro, será como Estados Unidos. Una tecnología, por así decirlo, menos democrática o mucho más ajena al poder obrero y que, por tanto, lleva inscrita en sí misma el poder del capital. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, la subsunción real está íntimamente ligada a la plusvalía relativa y la subsunción formal a la plusvalía absoluta. La segunda consiste, principalmente, en quizá extender la jornada de trabajo. La primera consiste en la introducción constante de transformaciones en el proceso productivo. Luego, aquí hay otra implicación importante. Aunque Marx no use los términos en el Capital, la versión que publicó, estrictamente Marx lo publicó, bueno, publicó varias ediciones, pero solamente el primer volumen del Capital, en 1867. El resto no los acabó y los edita Engels tras su muerte. Entonces, aunque esos conceptos no aparezcan explícitamente en el Capital y solo aparezcan en ese capítulo que Marx decidió no incluir por lo que fuera, los conceptos de subsunción real y subsunción formal están implícitos en todos los análisis del plusvalor, la maquinaria, la gran industria, etcétera, que componen buena parte del primer volumen del Capital como sabrá quien lo haya leído y como sabrá en el futuro quien se anime a leerlo con suerte después de este taller o por otros motivos. Siempre es una experiencia de lo más recomendable y gratificante leer el Capital. Bueno, aquí he añadido dos muestras donde los códigos aparecen muy claramente. Mi edición del Capital de volumen 1 lo siento, está en inglés. Tenéis aquí mi letra de mono. Bueno, pero bueno, en ambas citas se ve como, dice, en primer lugar el Capital, o sea, al principio, el Capital subordina el trabajo en base de las condiciones técnicas en las que lo encuentra históricamente. Por lo tanto, no cambia inmediatamente el modo de producción. Sin embargo, luego sí lo hará. Luego, el segundo fragmento, joder, que mal está. Aquí, el segundo fragmento, habla claramente de subjeción formal y sujeción real. Y dice como la subjeción formal es sustituida por la subjeción real. Bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas de los derechos de subsunción o de los usos de los derechos de subsunción por parte de ciertos marxistas, especialmente a partir de los años 60 y 70, cuando este famoso capítulo inédito del Capital, los resultados inmediatos del proceso de producción, fue publicado? Este que tenéis en la foto es Antonio Negri, que es uno de los que se quedó muy fascinado por este capítulo. Entonces, una generación de pensadores comunistas ávidos de encontrar nuevos medios para pensar el capitalismo y explicar tanto sus transformaciones como la relación entre estas y las dificultades y retos de la política revolucionaria usaron o tomaron con mucho entusiasmo estos conceptos. Entonces, el concepto de subsunción real en manos de los autores, Frederick Jameson también es otro ejemplo, ya hemos hablado de Tony Negri, también estaría el grupo de ultraizquierda francés Théorie Comuniste y en última instancia Jacques Camat y también un antiguo asociado a Amadeo Bordiga y, bueno, un autor que no me gusta nada, también, dicho sea de paso. El caso es que, en manos de esta peña, el concepto de subsunción real pasó a utilizarse como una herramienta para la periodización histórica. O sea, para establecer un antes y un después, para decir, este periodo puede llevar este nombre en el concepto de subsunción real. Entonces, el concepto, en manos de esta peña, permitiría explicar el paso de una fase a otra del capitalismo a nivel global. Entonces, en este proceso se amplían los usos del término. Ya no estamos hablando de subsunción del trabajo o del proceso productivo, que es de lo que hablaba Marx, sino de toda la sociedad. Entonces, esta peña te dice cosas como que el capital habría absorbido la sociedad al apropiarse de los últimos reductos que le faltaban, la naturaleza y el inconsciente. Yo, sinceramente, no tengo ni puta idea de qué coño significa absorber la naturaleza y el inconsciente muy bien, sobre todo en el sentido que lo dice Jameson, que lo hace simplemente en referencia a... Me parecen expresiones mistificadas de cosas reales, ¿no? Porque en los años 50, sí que se empieza a dar una revolución en la agricultura que transforma radicalmente el mundo. Durante un... En 1950, todavía buena parte del mundo seguía viviendo como vivían sus abuelos y de repente se da una... Y produciendo como campesinos, como producían sus abuelos prácticamente. Y de repente se da una revolución masiva en la productividad de los... de la agricultura, se introduce una cantidad de maquinaria brutal, etcétera, etcétera. El problema de estos usos de conceptos de sustitución es el siguiente. Lo que más se analiza en el capital es lo que podemos llamar una totalidad concreta, que es el modo de producción capitalista. O sea, forma un todo en que todos los momentos están interrelacionados y es contradictorio en última instancia, pero hay una relación interna entre todas las categorías y lo que más desvela es precisamente esta contradicción interna entre sus mediaciones o categorías, ¿no? Una relación entre la mercancía y el dinero, el dinero y el capital, el capital y las clases, el beneficio y la renta. El problema de pasar del capital a la sociedad es que es dar el salto de una totalidad concreta, el capital, a una totalidad abstracta o indeterminada como la sociedad. O sea, el capital es una totalidad determinada y contradictoria, ¿no? Cuyos momentos, hemos dicho, la mercancía, el dinero, el beneficio, renta, están relacionados internamente, forman una unidad contradictoria y de aquellas contradicciones puede provenir su superación para Marx, contradicciones y tendencias contradictorias, una totalidad que se despliega en el tiempo. Sin embargo, la sociedad es una totalidad indeterminada, no es fácil. La sociedad es un concepto que se resiste, como ya decía Adorno, a la definición. ¿Qué es? Es la sociedad la suma de todos los hechos e interacciones sociales, de todo lo que compone. Pero el problema de este tipo de cuestiones es que la idea de una suma de todas las cosas es contradictoria y conduce a algo parecido a la paradoja de Russell, que no voy a explicar exactamente aquí, que es el tema del conjunto y todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, bla, bla. Pero se puede entender bien porque es una idea contradictoria con el ejemplo de la lista de todas las cosas que utiliza el filósofo alemán en Marcus Gabriel. Una lista que contenga todas las cosas del mundo es un concepto contradictorio porque la lista tendría que contenerse a sí misma y esto nos llevaría a lo que se llama una regresión infinita de lista que se contiene a sí misma, que se contiene a sí misma, que se contiene a sí misma, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad es un concepto que es difícil de aprender teóricamente, al contrario que el capital como Marx compró. Entonces, esta cita de Science in Sicilia es útil para entender cuál es el problema aquí. Science in Sicilia, por cierto, es un pensador joven que es precisamente el que mejor está trabajando sobre el tema de la subsunción hoy en día. Entonces dice, sobre estas interpretaciones que vengo criticando. estas interpretaciones de la subsunción siempre dan lugar a un cortocircuito teórico en que la lógica del poder específico de la producción capitalista es traspuesta a totalidad social de forma absolutizada y no mediada, sacrificando la sofisticación del aparato teórico de Marx en favor de un diagnóstico retórico sensacionalista del presente. Uno de los resultados políticos de esta idea de que el capital lo ha subsumido todo es que ya en lugar de pensar en la negación determinada o superación concreta del capital que es en última instancia un modo de producción o un modo en que producimos se acaban empezando a buscar vías de escape o formas de huir de una especie de monstruo que lo impregnaría a todo. Este es el ejemplo de Jacques Camat, que digo aquí lo de antropología especulativa. La cuestión sería que Camat acaba encontrando esperanza en cuestiones como el crear, el usar como algo inherente al ser humano a una humanidad que estaría en un proceso de errancia o que se habría perdido en el capital que podría volver a retornar de alguna manera a sí misma. Y el problema es que desligados de las formas históricamente específicas en que se realizan los conceptos de crear, usar, etc. son indeterminados. Esto lo dice también mi admirado Brasier son elementos de una antropología especulativa y no categorías socio históricas o siquiera biológicas. Entonces, la tentación cuando se acepta el marco de estados autores es caer prácticamente la teología en una paradoja de una inmanencia o sea, lo que hay sería absolutamente controlado o absolutamente manchado por el capital y que habría buscar una forma de trascendencia o salvación que vendría necesariamente de más allá, ¿no? No se sabe muy bien de dónde el más allá, por última instancia acaba siendo casi una versión de aquellos trotskistas que creían que quizá unos extraterrestres podrían salvarlos. Lo que se abandona por el camino es, en el caso de Kamat es muy claro, es la idea de la dialéctica como superación o negación determinada inmanente, o sea, desde dentro de las contradicciones y junto con la misma idea de posibilidades reales inscritas en la realidad material en pos de una apelación a posibilidades puramente subjetivas y formas de pensamiento muy unilaterales, ¿no? que contraponen maniqueamente un mundo sin salvación, una salvación externa que vendría eso de la pura contingencia, en teoría de que el mundo está abierto, es indeterminado, entonces en algún momento podríamos salvarnos, aunque no se explique muy bien cómo, ni qué procesos políticos y reales podrían, de transformación reales podrían dar lugar a ese cambio, ¿no? Se dice, podría cambiar. Sobre esto, voy a hablar la semana que viene, ya, bueno, ya hablaremos de lo que, el tema de la semana que viene, no en esta clase, sino en un, en la R Universitatia. En cualquier caso, un ejemplo es Anselm el Jape, un ejemplo de este tipo de, de teoría apocalíptica y desesperada, por eso lo de Unhappy Jape, que el libro Sociedad Autófaga de Jape, que es un libro malísimo y deprimente, acaba diciendo que la, la única esperanza que tenemos, la única cosa en la que encuentra una fuente de esperanza es, en, en que hubo una vez que no hubo capitalismo, básicamente, ¿no? que, y digo, joder, pues, tira para casa, ¿no? O sea, si lo único, si lo único argumento, eh, que tienes, eh, no sé, te están pegando una paliza todos los días en el colegio y lo único consuelo que encuentras, no es a la posibilidad de que eso cambie, sino que, bueno, que un día, pues, no me pegaban, eh, anda, eh, eso no parece, es decir, todo, todo teórico marxista, todo teórico marxista, respetable, evidentemente, que una, que en un momento no hubiera capitalismo, o sea, historizar el capitalismo y entender que es una cosa que surgió históricamente y no existe de alguna manera por mandato divino, es importante, pero decir que el capitalismo no es figurado por mandato divino nos da poca información sobre su resistencia y las posibilidades concretas de transformarlo. Entonces, toda esta gente que cree que decir que algo es contingente en el sentido de que no lo manda Dios, ya es dar un argumento importante, en última instancia, son un poco estafadores, ¿no? Evidentemente, nada existe por mandato divino, pero el capitalismo es realmente poderoso y las posibilidades de superarlo deben estar contenidas dentro de él y no afuera que en última instancia es imposible o incluso contradictorio como concepto. Hay otro motivo por el que el uso de conceptos de subsunción como elemento de periodización histórica para hablar de un paso de un periodo a otro es ilegítimo y es que el capital no es un estudio histórico del modo de producción capitalista, sino un estudio de sus mediaciones o relaciones esenciales. Esto es lo que se ha llamado de la ética sistemática, ¿no? Por ejemplo, cuando Marx analiza lo que hemos llamado la forma del valor, ¿no? Y cuando Marx deduce, por ejemplo, que el valor presupone el dinero, no hay una secuencia temporal ahí. En el paso de la forma simple del valor en que una mercancía expresa su valor en otra a la forma general del valor en que todas las mercancías expresan su valor en el dinero, no hay una secuencia temporal. No es un momento histórico en que las mercancías solo se comparaban uno a una hasta un momento histórico en que aparece el dinero, sino que es un preste puramente dialéctico, en que se ve como un concepto y lleva necesariamente a otro. O sea, lo que sirve ese desarrollo es para demostrar por qué el dinero no es algo externo a la lógica de la mercancía, sino que ya en la misma equiparación entre dos mercancías está contenido la forma del dinero, la necesidad del dinero. En esto Marx, por ejemplo, eso fue una crítica brutal a otros socialistas que creían que la producción de mercancías no estaba mal y el problema era el dinero, que sería como un cuerpo externo. Y lo que Marx demuestra a través de eso, voy a llamar dialéctica sistemática, es que no, que la producción generalizada de mercancías ya presupone el dinero, que no es un cuerpo extraño que vendría a perturbar una unidad supuestamente armónica, sino que las contradicciones y problemas armados por el dinero son intrínsecas a la producción de mercancías y por eso no sería como una sociedad sin producción de mercancías. Entonces, que en el capital unos conceptos aparecen después de otros es cuestión del modo de presentación que es lo que permite desvelar la unidad interna entre conceptos, entre valor y dinero o entre dinero y clases sociales, plus valor y explotación, etcétera. Eso no significa que unos vengan después de otros históricamente. O sea, recordemos en el capítulo 4 la transformación del dinero en capital, Marx primero te explica que el proceso de circulación capitalista es dinero en mercancía más dinero, que eso presupone plus valor y solo luego te habla de la explotación. Pero eso no significa que solo luego venga la explotación y antes existiera el plus valor sin explotación. El plus valor siempre depende de la explotación. O sea, se dan al mismo tiempo en el sentido histórico. Entonces, esa sería la diferencia entre lo sincrónico y lo diacrónico. Lo sincrónico, de sincronía, es lo simultáneo en el tiempo, como plus valor y explotación son simultáneos en el tiempo, aunque la exposición del capital aparezca uno después del otro por cuestión de desarrollo interno del argumento, frente a lo diacrónico que es lo sucesivo en el tiempo. Pero claro, el capital como totalidad se despliega en la historia empírica y encontrándose con lógicas que le preceden y que en última instancia acabará transformando y con diferentes culturas, tradiciones, etcétera. Esto, sin embargo, no implica que los datos desarrollados por Marx pueden utilizarse como elementos de periodización para marcar un antes y un después. O sea, los datos del capital no pueden mapearse en la historia empírica del siglo XIX de forma unilateral, ¿no? No tiene ningún sentido decir cosas como desde 1880 hasta 1950 plus valor absoluto, desde 1850 hasta ahora plus valor relativo. No funciona, no funciona así la movida. Lo siento. Entonces, en la historia empírica o la historia en que vivimos y experimentamos estos procesos como su función real y su función formal se dan de forma dispar, heterogénea y a menudo simultánea en diferentes áreas. O sea, algunas áreas de la producción, imaginemos la industria, pueden estar experimentando grandes revoluciones tecnológicas mientras que otras no cambian tanto. Imaginemos la hostelería, ¿no? Hay, de hecho, áreas de la producción que son por sí mismas muy resistentes a la sustitución formal. O sea, el trabajo de un camarero, por supuesto, puede introducirse una caja registradora, puede introducirse incluso una caja registradora que te dé inmediatamente el cambio para que en teoría no se equivoque o que no robe, o sea, para controlar a los trabajadores. Pero no puede robotizarse infinitamente. Al contrario que la industria que es mucho más factible introducir constantemente cambios tecnológicos en el ámbito de la industria. Eso es lo que te digo. Los intentos de aumentar la producción de plusvalor absoluto pueden coincidir en el tiempo con los intentos de extraer plusvalor relativo. O sea, el capitalista siempre intentará también alargar la jornada de trabajo en general. Entonces, puede darse, la plusvalía relativa y la plusvalía absoluta pueden aumentar en el tiempo de forma conjunta. Entonces, no existe, por lo tanto, no puede encontrarse en la historia empírica un estado histórico en que solamente opere la subsunción formal. Lo que viene a significar que subsunción real y subsunción formal forman parte de un continuo. No hay una oposición tajante. No es, o tengo subsunción real o tengo subsunción formal. Ya desde que aparece el capital ya empieza a cambiar procesos productivos y a introducir maquinaria, joder, se ve, y a obligar a los trabajadores a organizarse de otra forma, a coordinarse de otra forma, a trabajar todos juntos dentro de un espacio y no como trabajaban artesanalmente. O sea, pensemos en la revolución industrial. Entonces, nunca hay pura subsunción formal ni pura subsunción real. Entonces, esta cita de Endnotes, de los Endnotes, volumen 2, por cierto, es muy ilustrativa. Voy a leerla. Es evidente que, con la constante revolución en la producción que se da a la subsunción real, el mundo situado más allá del proceso de producción inmediato queda al mismo tiempo transformado de forma espectacular. Aquí el matiz importante, sin embargo, estas transformaciones se producen con o como resultado de la subsunción real del proceso del trabajo en el marco del proceso de valorización. No constituyen necesariamente un aspecto de la propia subsunción real, ni tampoco la definen y, de hecho, podrían considerarse como meros efectos de la subsunción real. A pesar de cambios masivamente relevantes de la sociedad en su conjunto y en la producción entre el capitalista y el trabajador, pueda surgir la subsunción real del proceso de trabajo en el capital, de eso no se deduce que estos cambios puedan teorizarse en términos de los conceptos de subsunción. O sea, la subsunción se da en el proceso de trabajo que es también proceso de valorización. Esto, por supuesto, la producción no es algo que se dé ahí fuera, totalmente independiente a cómo organizamos nuestra vida. Al contrario, esto tiene efectos fundamentales también en cómo relacionamos, etcétera, incluso en nuestra salud mental. Pero eso no implica que nuestra salud mental esté realmente subsumida por el capital. Lo que está realmente subsumido es el proceso de trabajo en que tengo que trabajar con unos ritmos enloquecidos atado a una máquina y eso tendrá efectos en mi salud mental. Pero lo que no significa, de nuevo, que mi salud mental sea subsumida por el capital. ¿Qué coño podría significar eso? Entonces, la solución real, como digo, la solución real del proceso productivo, no tanto del trabajo en el capital. Esta cita, bueno, no traduje la cita, por vago lo reconozco, voy a hacer traducción simultánea. Cita de Rob Lucas, un autor muy interesante que por cierto pertenece al colectivo Endnotes. Si estoy en un sentido incluido en un capital particular durante la jornada de trabajo, este siempre sigue siendo un capital particular porque la compulsión de acumular tiene la firma individual o la empresa individual como su nexo irreductible. Ningún trabajador es empleado y ningunos medios y los medios de producción tampoco son puestos en marcha por el capital en general. Es siempre una firma o empresa particular la que ofrece un salario para mantener en movimiento su propio proceso productivo. Es siempre la misma firma, una firma particular la que aspira a vender el resultado y conseguir un beneficio y que vuelve de nuevo al mercado de trabajo con los beneficios o ganancias obtenidos. Hablando estrictamente, esto es entendido rigurosamente no simplemente como dominación sino como una cuestión lógica y ontológica, la subsunción bajo el capital solo se da dentro de este circuito básico. Es la subsunción del trabajo que nos obligamos a vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario y durante el tiempo en que nuestra fuerza de trabajo pertenece al capitalista, que siempre es un capitalista particular, dueño de una firma particular, estamos subsumidos realmente bajo el capital. O sea, otra cita de Notes, el proceso de trabajo tanto la subsunción formal como la subsunción real es el proceso de producción inmediato del capital. Nada comparable se puede decir de todo lo que se encuentra más allá del proceso de producción, pues el capital solo reclama directamente como propia la producción. Si bien es cierto que el proceso de valorización del capital en su totalidad es la unidad de los procesos de producción y de circulación y a pesar de que capital provoca transformaciones en el mundo situado más allá de su propio proceso de producción inmediato, por definición, esas transformaciones no pueden ser captadas en los mismos términos que les ocurren dentro de ese proceso como consecuencia de la subsunción real. Nada exterior al proceso de producción inmediato se convierte realmente en capital, ni en sentido estricto se encuentra subsumido bajo el capital. O sea, nuestras, el capital por supuesto modifica todo, la sociedad, modifica también nuestras relaciones de pareja, pero nuestras relaciones de pareja no se convierten en capital ni se encuentran realmente subsumidas bajo el capital. Es cuando vamos a trabajar cuando nos encontramos realmente subsumidas bajo el capital. Que los obreros estén controlados por el capital desde que nacen, en el sentido de que como resultado de la separación entre medios de producción y productores, o sea, ellos, no implica que estén subsumidos en el capital. Solamente estarán subsumidos en el capital cuando consigan o tengan éxito en intercambiar en el mercado esa mercancía particular que es su fuerza de trabajo. Bien. Bien. Un inciso. Dos desafíos de Marx a la diversidad tradicional. Esto lo digo como curiosidad a quien le interese. El capital es una cosa curiosa porque es a la vez uno y muchos. Muchos capitales son el modo de existencia capital en general. Y por otro lado, el valor es una sustancia natural, gasto de trabajo fisiológico, que solo se expresa a través de una forma puramente social. La relación entre dos mercancías, o en última instancia entre una mercancía y el dinero, en la que no entra un átomo de materia. Esto es una innovación fundamental. El valor no es una sustancia natural meramente. Es una innovación fundamental de Marx. Una de las decisiones fundamentales de Marx con respecto a la economía política es el análisis de la forma del valor de la que ya hemos hablado de la primera sesión y segunda. Volvemos, sin embargo, a la subsunción. La subsunción es, por supuesto, un momento de la lucha de clases y los obreros particulares se resistirán en general siempre, de una forma u otra, a la subsunción bajo el capital. Un caso muy claro es, en casos contemporáneos hay millones, pero un caso muy claro es el caso de los luditas, que los luditas eran aquellos que destruían la maquinaria porque veían que la maquinaria les convertía en meros apéndices de la máquina, les quitaba toda autonomía, toda capacidad de controlar sobre el proceso de trabajo, sino que les ataba a esa cadena infernal. Entonces, en sentido estricto, la auténtica subsunción bajo el capital ocurre durante el proceso de trabajo. Lo que el capital se sube real y formalmente es el proceso de producción. Y de nuevo, en sentido estricto, como ya he dicho antes, el resto del tiempo no estoy subsumido bajo el capital. Lo que no implica que no esté determinado por el capital como relación social general. También, de nuevo, en tu relación de pareja, cuando vais a tomar unas cañas, pagáis con dinero. Evidentemente, tienes que intercambiar mercancías. O sea, la práctica social media las zonas objetivas y subjetivas. O sea, las zonas objetivas como el dinero, las zonas subjetivas como la conciencia y sus determinaciones. Y un análisis materialista debe dar cuenta de esto. Pero Marx no creyó que el concepto de subsunción fuera necesario para hacerlo. O sea, el concepto de subsunción no explica, por ejemplo, lo que Marx llamara la conciencia fetichista del productor de mercancías. ¿No? El concepto de subsunción no es lo que explica que las propiedades sociales de las cosas aparezcan como sus propiedades naturales ni que estemos realmente dominados por las cosas en las que hemos alienado nuestros poderes sociales. Bien. Hay otro punto importante sobre esto y que Notes no menciona por buenos motivos, por motivos comprensibles. Y es que la subsunción real, o sea, la revolución constante del proceso productivo desarrolla a la vez que fragmenta la subjetividad o agencia productiva del proletariado. En la subsunción real la ciencia se convierte en un medio del capital, una fuerza productiva por sí misma, pero también crece el concepto, el conocimiento científico y la capacidad científica del proletariado. O sea, recordemos que las fuerzas productivas no son algo puramente externo a nosotros. De hecho, Marx... Bueno, eso no me sale. Entonces, para Marx, al contrario que todos estos autores que creen que la subsunción real es un concepto puramente infernal, para Marx hay un vínculo interno entre subsunción real y subjetividad revolucionaria. Y esto nos lleva a uno de los motivos por los que para Marx la clase trabajadora es sujeto revolucionario y que no tiene que ver solamente con que sea los que peor lo pasan. Esto es una postura de alguna manera algo miserabilista que solamente podría derivarse de escritos muy de juventud de Marx. Pero para Marx una de las determinaciones o fundamentales o uno de los motivos más importantes de por qué el proletariado es un sujeto revolucionario es la posibilidad de controlar la producción para someterla a una dirección colectiva y consciente que es el comunismo con metabolismo racional con la naturaleza. Porque lo que Marx entiende y muchos autores comunistas parecen olvidar es que si la producción no es controlada si no se si no tenemos realmente capacidad de controlar la producción y someter la planificación consciente el valor seguirá dominándonos. O sea, si no hay si lo que hay es producción no controlada o producción entre individuos privados independientes emergerá siempre el valor o la dominación impersonal a través del mercado y el dinero volverá a ejercer el mercado y el dinero que son que son conceptos de clases. El dinero es una relación de clase. Mientras existe el dinero existirán las clases y mientras no pueda controlarse la producción seguirá existiendo el dinero como forma de coordinar esa como forma de coordinar y dominar impersonalmente esa relación entre individuos productores privados independientes no coordinados. Bien. Entonces, sobre el tema este de la clase obvia como su otro revolucionario tenemos esta cita de Simon Clarke. Antes de afrontar esta cuestión es importante clarificar qué no es lo que Marx estaba argumentando. Marx no argumentó que la prioridad de la conciencia de clase estuviera basada en la prioridad de los intereses materiales sobre los espirituales sino que la única base social sobre la que la humanidad podría realizar sus aspiraciones tanto materiales como espirituales era aquella constituida por la socialización del trabajo de la organización colectiva de la clase trabajadora porque se trataba del único modo en que la humanidad podría ir más allá de las formas alienadas ilusorias de comunidad religiosa o política. La cuestión no es por tanto el materialismo de Marx que no es en absoluto una forma de economicismo sino su afirmación de que la clase obrera organizada como clase revolucionaria puede proveer el fundamento histórico para la realización de las aspiraciones materiales espirituales de la humanidad precisamente apropiándose de esos poderes alienados en la mercancía el capital y el Estado. Otra implicación de la subsunción real o relativo a la tecnología. Evidentemente la tecnología es una parte fundamental del modo de producción capitalista el desarrollo tecnológico lo es. Y la cuestión es que eso tampoco debería llevarnos aunque desde luego merece atención no debería llevarnos a un pesimismo político absoluto. Que todos los medios de producción poseen hoy en día una forma capitalista no implica que no puedan ser utilizados de otro modo. Pero claro, muchos deberían ser destruidos. O sea, mucha de la maquinaria existente sí está destinada o pensada para producir mercancías obsoletas para una producción puramente orientada al valor de cambio. Es una maquinaria que no tiene ninguna cuenta de los costes ecológicos. Entonces, pero es la labor de la organización revolucionaria el encontrar nuevos usos a la tecnología orientando la satisfacción de necesidades humanas, la preservación del planeta, etcétera. Esta frase no es de Sicilia. Las formas técnicas contienen una multiplicidad práctica práctica plástica de actualizaciones. La posibilidad de que se les dé otra función y sean activadas para otros fines. Una posibilidad que es continuamente reprimida por relaciones capitalistas en lugar de permanentemente borrada. Es importante estar diferente lo reprimido y lo borrado. La cuestión crucial para el pensamiento revolucionario no es cuánto o cómo de completo es el proceso de dominación material del presente. Sino en qué medida o en qué formas configura el terreno de la lucha y la organización colectiva contra el poder capitalista. Entonces, algunas de las lecciones de esta historia de la sustención de la que hemos venido hablando. Los criptos que Marx utiliza en el capital capturan concretos reales. Un concreto es una unidad de múltiples determinaciones o una unidad de muchas características. Una mercancía como concreto real una mercancía tiene muchas características. diferentes que tiene un valor de uso, tiene un valor de cambio, es fruto de un trabajo concreto, un trabajo abstracto, bla, bla. Entonces, los conceptos que Marx utiliza son capaces de explicitar la relación de cada concreto real con los demás elementos, esa totalidad concreta que es el capital. De nuevo, relación entre mercancía y dinero, dinero y capital, capital y plusvalor, bla, bla, bla. Así, Marx puede hacer explícitas, exponer y criticar, demostrar sus contradicciones internas, las mediaciones que componen el modo de producción capitalista. Entonces, exportar los conceptos de Marx a sitios para los que no fueron diseñados no es en sí mismo ilegítimo, al contrario, pero ojo, todo intento de exportar o reutilizar los conceptos de Marx ha de aspirar a alcanzar el nivel de rigor y concreción que Marx impusiera siempre a sí mismo. Y el hecho de que alcanzar esto sea improbable, no somos Marx, era probablemente más listo que nosotros y tuvo, desde luego, mucho tiempo para estudiar. Esto no deja de ser deseable intentar llegar ese mismo rigor, ¿no? El hecho de que los conceptos de Marx no sean conceptos en el vacío, sino concretos reales, hace muy complicada la labor de exportación y obliga a hacerla muy explícita teóricamente. De lo contrario, nos arribamos a caer la arbitralidad, la frivolidad, un uso metafórico de los conceptos que oculta la pereza teórica bajo una máscara de radicalidad, ¿no? Subfunción formal, subfunción real es todo. Este tipo de afirmaciones que solamente valen para inducir el pesimismo apolítico. Eso es lo que hemos dicho. El capital, no el libro, sino, es ante todo, un modo de producción, un modo de producir y medir la riqueza, ¿no? Lo fundamental es que bajo el capital la riqueza se mide por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cada mercancía. Como tal, el capital está fundado sobre la explotación, por la lucha de clases y sobre el dominio impersonal del valor que impone sus dictados sobre todos nosotros, ¿no? Esta es la parte del fetichismo como algo real, como el dominio impersonal sociedad por las fuerzas ciegas del mercado o por el movimiento de las mercancías que tienen realmente poderes sociales. en el capital los poderes sociales de la humanidad toman una asistencia alineada bajo la forma del mismo capital a que la humanidad es subyogada. Por eso, la superación del modo de producción capitalista es el fin de la prehistoria. Es que arricasco porque hoy hemos acabado muy rápido, no sé si he hablado demasiado rápido, no sé si me he expresado mal, no sé si me he expresado mal. Y veo que ya tengo, bueno, vale, voy a ir respondiendo las preguntas, luego quiero hacer algunas reflexiones finales sobre el curso, siendo esta la última sesión. Veo la pregunta de Héctor Viana. Si solo estamos sumidos en el proceso productivo, ¿cómo podemos considerar a los obreros parados? Ejército de reserva del capital. Creo que si lo piensas, no es una pregunta. O sea, ¿qué significa cómo podemos considerarlos? Podemos considerar perfectamente a los obreros parados como ejército de reserva del capital y evidentemente no están sumidos bajo el capital hasta que no consiguen cambiar su fuerza de trabajo por un salario. No sé si me explico. Evidentemente, el ejército industrial de reserva es fundación, es muy importante para el capital. El hecho de que haya obreros desempleados permite mantener los salarios controlados. Sin embargo, precisamente, esa es la paradoja del modo de producción capitalista, ¿no? Para los obreros solo hay una cosa peor que venderse fuera de trabajo, no conseguir venderla, porque ahí es cuando entra el hambre y la miseria. Entonces, solamente aquellos obreros que tengan éxito al participar en el mercado de trabajo, al participar en un intercambio en el mercado de trabajo que les haga ser, convertirse en empleados de una empresa particular, durante ese proceso y en ese proceso de intercambio con el capitalista, proceso de trabajo, etcétera, están sus subidos bajo el capital. Cuando se vayan a su casa, no. Es decir, que aunque no sean sus subidos bajo el capital, están determinados por el capital. Bien, me interesa bastante la pregunta de Omar también. Efectivamente, no están determinados por el capital. En última instancia, todos, la clase trabajadora está siempre determinada por el capital, porque el hecho de que el capital se sostiene sobre la separación entre productores y medios de producción. Entonces, los obreros pertenecen al capital, antes del intercambio con el capitalista particular, porque están obligados a ver su fuerza de trabajo. Sin embargo, solo están subsumidos bajo el capital una vez tienen éxito vender su fuerza de trabajo y dentro de todo ese proceso. Bien. ¿Cómo es eso que la superación del modelo de producción capitalista es el fin de la prehistoria? Bien, es una frase de Marx que es muy interesante y concentra un poco el pensamiento político de Marx. La cuestión es que la historia de la humanidad hasta ahora, según dice Marx, la historia de la lucha de clases. Entonces, la superación del modo de producción capitalista permitiría, por fin, apropiarse de los poderes de la humanidad, superar las divisiones en términos de clase y, por lo tanto, poder gestionar racional, libre, colectivamente, lo que queremos hacer. En última instancia, no ser dominados puramente por la historia, sino dominar la historia, escribir. Si empieza la historia es porque el ser humano, liberado de la obligación de valorizar el capital, podrá comenzar a escribir su propia historia. Bien. ¿Qué papel cumple el Estado en la subsunción? Esa es una pregunta jodida. Bien. El Estado siempre tiene un papel importante en el modo de producción capitalista. El Estado es la... No es un mero comité de administración de la burguesía, que es una formulación de Juventud del Manifiesto, sino es la forma política de la sociedad burguesa. La sociedad burguesa se expresa en la supuesta separación entre lo político y lo económico. Y el Estado es que constantemente garantiza esa supuesta separación en que la economía sería un ámbito despolitizado y las cuestiones políticas deberían ser cuestiones de redistribución dentro del Estado, donde los individuos son formalmente iguales. O sea, el Estado sanciona jurídica y políticamente esa igualdad formal de los productores de mercancías. La sustitución, pues, por ejemplo, un ejemplo de cuál es la labor del Estado de la sustitución es que el Estado, precisamente, en su labor también como capitalista colectivo, tiene unas capacidades de inversión que posee y de tomar riesgos que no posee ningún capitalista particular. Entonces, por ejemplo, en los últimos años, gran parte de los desarrollos tecnológicos en los últimos años son fruto de la inversión estatal. Entonces, estos desarrollos tecnológicos que son importantes para la sustitución real del proceso de trabajo, dependen en buena parte de la inversión estatal. Leo la pregunta de Xavier. ¿Podría decirse que el Estado, a la par que permite garantizar el proceso de sustitución, está continuamente renovándose por este mismo proceso? Yo intentaría mantener ambos separados. No creo que la sustitución que sea la mejor forma de explicar las transformaciones en la forma del Estado, por ejemplo, en el paso de su forma grosso modo keynesiana a una forma más neoliberal. Ninguno de los conceptos me gusta mucho, ni keynesiano ni neoliberal, pero bueno. No creo que la mejor forma de explicarlo a través de la sustitución formal y la sustitución real. El paso del keynesianismo al neoliberalismo no es el paso de la sustitución formal a la sustitución real. O sea, la cuestión la cuestión de transformaciones en la forma del Estado de los últimos años es el uso creciente del del Estado para subordinar a toda la sociedad y a todos los procesos sociales al poder del dinero a través de la ley. Eso sería lo más característico de la forma neoliberal del Estado que se explica muy bien en este libro que tengo aquí Keynesianism, Monetarism, Anticrisis, of the State de Simon Clarke. Bien, Alfonso Fernández. Sobre el plusvalor relativo. No, Alexis, primero. ¿No es como contradictorio que los trabajadores durante el proceso de producción, durante un proceso de aumento de productividad sigan haciendo los mismos salarios si se abarata su costo de reproducción? No, claro, no, no es contradictorio. Es decir, la cuestión es que, bueno, a ver, durante parte del siglo XX, es decir, no solamente no es contradictorio lo que dices, sino que es importante precisamente para la cuestión de la plusvalidad relativa, que tengan que seguir más recibiendo el mismo salario, aunque ya sea más barato reproducirles porque permite aumentar la estación de plusvalor. Luego, evidentemente, durante la buena parte del siglo XX, el aumento de la productividad, especialmente los de los años 50, sí permitió una alza de los salarios, también a través de la presión de los sindicatos. Pero no, de lo que cuestionas, es importante entender que no, o sea, que el trabajador puede hacer que no tiene el mismo salario es lo que permite la explotación. Alfonso, dirías que para Marx el capital, como sujeto automático, supone un doble proceso de buena infinitud, que postura sus presuposiciones, y mala infinitud, encuentra el límite en su naturaleza. Sí creo que el capital, bueno, la definición del capital como sujeto automático me parece un poco problemática, porque si te catas, Alfonso, y ya hablaremos de esto, en la parte en que Marx define el capital como sujeto automático, que es al principio del capítulo cuarto del capital, cuando todavía no ha hablado de la explotación, está hablando de la esfera de circulación. O sea, la idea del capital como sujeto automático está vinculada a la idea del fetichismo del dinero, y está vinculada a las apariencias que surgen en el proceso de circulación. Porque lo que luego se descubrirá, al bajar la sede oculta de la producción, es que no es automático ese sujeto, porque depende constantemente de la explotación. Sin embargo, sí creo que tiene una cierta validez la idea del capital como sujeto automático, y sí creo que el capital combina una buena infinitud, para que la gente no se entienda. Para Hegel, la buena infinitud tiene la figura del círculo, mientras que la mala infinitud tiene la figura de la proyección lineal hacia adelante. Sin embargo, aunque estoy de acuerdo que la buena infinitud del capital es el hecho de que postule sus presuposiciones, de nuevo voy a explicar esto, postule sus presuposiciones para el capital, por ejemplo, es que el hecho de que al final de cada proceso productivo los trabajadores, por haber solamente recibido un salario, no puedan comprar medios de producción y tengan que volver a vender su fuerza de trabajo, hace que el capital haya de alguna manera postulado, o puesto o creado sus presuposiciones, o sea, aquello que necesita para existir. Constantemente, al reproducirse, reproduce aquello que necesita para existir, obreros desposeídos. Sin embargo, no creo que la mala infinitud del capital se deba a que encuentre su límite, ah, bueno, no creo que la mala infinitud del capital se deba a que encuentre su límite en su naturaleza, o sea, en que sea contradictorio, tanto como en que sí es algo que está proyectado hacia el infinito. Es un acumular por acumular, algo totalmente boundless en inglés, algo sin límites, sin tal. Eso es lo que sería una proyección hacia adelante que impediría que sería la buena infinitud, la infinitud virtuosa del círculo. Bien. Cuando hablabas de que hay que controlar la producción para orientarla al bien común de la planificación, ¿estás hablando de un Estado socialista o alguna otra forma? Bien. Para Marx, la idea de Estado socialista hubiera sido, de alguna manera, un oxímoron. No. La forma, si he dicho el Estado, es la forma política de la sociedad burguesa. O sea, la destrucción del Estado, la superación de la forma Estado, en que los poderes políticos de la humanidad son alinados en un poder externo, es fundamental. Entonces, independientemente de la polémica de cuál pueda ser el uso que se dé al Estado para concentrar el capital al principio de una revolución, que la destrucción del Estado es fundamental, es uno de los requisitos y uno de los desarrollos teóricos más importantes de Marx. Entonces, la planificación se da entre la asociación de productores libres, que llaman Marx. Entonces, por supuesto, el comunismo requeriría, y de esto vamos a hablar esta semana también, no en YouTube, sino en lo que voy a contar ahora, el comunismo, la población comunista requiere de una cierta institucionalidad, pero es una institucionalidad que no sea alienada, que no sea una especie de poder externo en que alinamos nuestros poderes, sino, en última instancia, instancias de control colectivo y racional, que no deberían tener ya el nombre del Estado. No puede que el Estado sea una forma política social burguesa. Nos explica, por ejemplo, por qué el socialismo no puede imponerse por decretos legales. La ley es un arma del capital. Bien. Y el Estado, su forma política, en última instancia. Bien. Vale. Pues, ya que veo que de momento no hay más preguntas, me voy a ir despidiendo. Si prepararé otros cursos que sean más cortos, quizá. Quizá si en el futuro, ya que tengo esto del canal y tal, si subo alguna cosa. Tengo algún material también de alguna charla que dimos en el pasado sobre la fenomenología del espíritu y otro tipo de cuestiones escabrosas. Así que sí, lo más probable es que algo más. Quizá otro curso no. Me ha costado mucho tiempo. Te voy a tener menos tiempo en el futuro. Y bueno, espero que os haya sido de la máxima utilidad posible. Os agradezco mucho que haya participado. Que nadie os convenza de que el Marx o el marxismo, como teoría revolucionaria oriental de emancipación, es una cosa anticuada, una cosa de otro tiempo, una cosa autoritaria. Tampoco os convenzan de que es una cosa para hombres blancos y universitarios como yo. Al contrario, su auténtica universalidad o recuperación de su universalidad pasa por los diferentes particulares, pasa por vosotros y vosotras. Si la charla que daremos, se grabarán. Sí, la charla se grabará. Eso lo voy a ir explicando ahora. Se grabará como parte de la R Universidad de A y quedará grabada como podcast de Café Max. Que hablaremos. Eso nos vemos. Estoy ya en mi viaje hacia allí. Nos veremos algunos, confío en algunos y algunas. Confío en veros el día 16 miércoles en la R Universidad de A en Leyoa. Os animo muchísimo a venir, todos los que estéis cerca. Hay una plantilla, una serie de ponentes genial. Están en tu arroyo. Viene Marcelo Musto. Viene la gran Ani Pérez. Y, por supuesto, Café Marx. Así que nos vemos allí para hablar del poder comunista. Es que ricasco a todos. Si ya no hay más preguntas, me voy a despedir. Pues bueno, espero que nos veamos en el futuro y que esto sirva para para recordar también que la teoría marxista lleva la necesidad de la práctica y de pensar los problemas, necesidades de la práctica y en última instancia de actuar inscrita en sí misma. Que no es un divertimiento intelectual ni una mera interpretación, sino que en última instancia consiste en aspirar a transformar el mundo. Agur.